Corona, tú eres el más fuerte de nosotros. Son 750 kilos. No puedo concentrarte. ¿En el ruido? No, no. La niña. ¡Sal! ¡Sal, niña! ¡Ya vi que estás ahí metida! ¡Wow! ¿Me puedo tomar una foto contigo haciendo pesas? ¡Portis, portis, portis! Niña, ¿por qué me sigues? Porque te admiro. Las niñitas como tú no admiran al diablo. Admiran a Otagón, a Fabiapache o a luchadores más refinaditos. ¿Zorro? ¿Zorro? ¡Guácatelas, no! Yo solo admiro a Gronda. Niña, vete. Niña, vete.